Aquí está bendito nene, está tan y tan fresco, tan y tan sorriente. Me hicieron venir temprano. Aquí está el gurú de la alimentación, José Fernández. ¿Cómo está la familia de Puerto Rico? ¿Bien? Mira, la mamá está bien, estuvimos cuatro días un poquito ahí desesperados porque no aparecía, pero al quinto día pudimos tener conversación con ella, está bien, la casita de mi abuela, que era el segundo piso, se fue completita. Pero, ¿sabes qué? Comparado con lo que de verdad sucedió en Puerto Rico, mi familia está bien, abajo no sucedió nada, yo creo que de verdad fue una bendición y seguir ayudando a Puerto Rico. Tenemos fuerzas y todos en lo posible a donar a través de nuestras organizaciones. Bueno, José, un experto en temas de nutrición, de alimentación, de ejercicios, hoy en el Día Internacional del Adulto Mayor, ¿sabes? Algunos consejitos de cómo debe ser la alimentación para nuestros abuelitos, pero también en general, ¿no? Sí, yo creo que sí, pero hay varias cosas, yo quiero que comenzar y quiero empezar a romper mitos. ¿Qué? Vamos a empezar a entregar el abatazo a todo el mundo. Vamos a romperla. Sí, vamos a romperla, vamos a romperla. Vamos a romperla. Vamos a romperla y yo creo que una de las cosas, y te quise dar varias cositas que queremos que poner, para que la gente, porque hablamos de la tercera edad y todo el mundo empieza a pensar solamente en lácteos, en leche, y sin embargo, es lo que menos deben de tomar. Miren lo que voy a decir, y te dije que me voy a meter en problemas. Pero, José, ¿no dicen que entre más años uno tenga, más calcio debe consumir? Más calcio, pero no tiene que ser derivado entonces de los lácteos. Ah, está diciendo usted, señor experto, que hay calcio en otros alimentos diferentes a los lácteos. Y mucho mejores y con más porción y hasta absorbe el cuerpo, porque comencemos viendo qué porcentaje del calcio el cuerpo absorbe de la leche o de los lácteos. ¿Cuánto? Pon un número, si tú ahí que no... ¿27.5%? Ah, pero que es exagerado, le tiraste bajito. ¿Un 10? No, sale un 30%, que es muy poco. No, estuviste muy cerca. Pero es muy poco, o sea, es muy poco. Entonces, la gente se está confundiendo y la gente se está volviendo diabética tomando leche. Escuchen lo que voy a decir. ¿Por qué, José? Número uno, porque la leche, para que puedan entender, muchas personas, yo traje aquí esto, que quiero que lo vean. Muchas personas... O sea, son como las salitas de información nutricional. Esta es la leche regular. Normal. Normal. Entera. Enterita. Lee cuántos gramos de azúcar tiene. Azúcar, 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 azúcar es 9 gramos. 9 gramos. Ok, esa es la leche regular, la entera, la normal. De igual manera, yo no recomiendo leche, ningún tipo de leche, leche de almendras, que más adelante vamos a estar hablando, y el por qué y cómo es absorbido 100% el calcio, no un 30%. Un momento, señor experto, usted está insinuando que la leche de almendras también tiene calcio. Claro que sí, es uno de los frutos secos que más calcio tiene. Antes de pasar acá. Ok, miren esto. Bueno, tú tienes la lechita entera. Sí. Tienes solamente cuántos gramos de azúcar. 9. 9. Pero ahora la gente es fitness. Entonces van y compran leche deslactosada, sin grasa. ¿Cuántos gramos de azúcar tiene? ¿Cuántos gramos de azúcar tiene? ¡Wow! ¡13! ¿Más azúcar? ¿Y por qué tiene más, José? Porque le quitan la grasa y le tienen que poner algo, entonces le ponen más azúcar. Entonces la gente se está volviendo diabética, los pobres abuelos se están volviendo diabéticos, sencillamente, y no saben por qué. Porque solamente es una moda. Ahora todo el mundo, aunque no tenga problemas de lactosa, o no sea intolerante a la lactosa, ahora todo el mundo compra leche deslactosada. Ahora si le dan un café con leche, sin grasa, con 13 gramos, 9 gramos, más el azúcar que le pongas al cafecito, estamos hablando de 20 y pico de gramos, en una taza de café. José, ¿cuántos gramos de azúcar debemos consumir o deberíamos consumir a lo largo del día? 25 gramos de azúcar. Y aquí ya van 13. No, van 13 en una porción. En una. En un vaso son 26. Pero si dicen que son 4 porciones más o menos al día de lácteos, imagínense. Pero, ok, uno de los datos más interesantes, que yo quiero que aquí el bendito nene, me diga. Sí, bendito nene. Ningún estudio, atención, ningún estudio ha demostrado que la leche proteja de las fracturas patológicas. No existe. Entonces, ¿de dónde sacan eso? Pero sin embargo, en la Universidad de Harvard, en el 2013, hicieron un estudio y dicen, número uno, que la leche no es buena para los huesos. En el 2013. En el 2017, cambian la pirámide. Nosotros estudiamos cuando pequeño, creo que lo vamos a tener en pantalla, tenemos una pirámide que supuestamente ahí estaban los alimentos que el cuerpo humano necesita. Carmeratos, carnes, lácteos. Exacto. La famosa pirámide. Miren la superfamosa, claro que sí. Pero en el segundo nivel, miren lo que aparece, aparecen los lácteos. Esto cambia ya en el 2013 y lo aceptan en el 2016 y ya no es la pirámide. Ahora vamos a pasar a lo que es hoy actualmente que en la Universidad de Harvard cambia la leche por vasos de agua. Vamos a ver. Ay, Dios mío, pero es una revolución, ¿no? Ahí estamos. Ahí está. Miren, miren. Se sale la leche y entra el agua. Miren qué interesante. Ahora ya no existe y abajo lo dice, es la Universidad de Harvard. Entonces tenemos más vegetales, alimentos integrales, proteínas y tenemos frutas. Y miren a mano derecha que en vez de la leche lo que está es el agua. Agua, café, hotel. Y me parece interesante esto porque el hombre, el ser humano, es la única especie que en la edad adulta consume leche de otra especie. ¿No te parece eso también raro? Es raro, ¿no? O sea, es la única especie que después de adulta sigue tomando leche de otra especie. Ni siquiera esa especie sigue tomando leche cuando crece. Exactamente. No, ni siquiera cuando crece. Solamente para tu etapa de crecimiento y ya. Entonces es muy claro. Miren lo que voy a decir. Entonces, todos ustedes que están en casita van a decir, ah, sí, José, pero el calcio, porque la gente toma leche es por el calcio. Pensan en el calcio. Pero solamente escogen un 30%. Vamos a enseñarles hoy a ustedes cuáles son los alimentos que contienen calcio pero no traen la cantidad de azúcar y los derivados que traen los lácteos. Entonces, José, ¿cuáles son esos alimentos que contienen alto porcentaje de calcio y de buena calidad que podemos consumir en reemplazo de la leche? Mira, comencemos que uno de los vegetales que más calcio tiene es el perejil. ¿Ah, sí? Entonces, a los adultos tomen leche, coman queso, pero no tenemos el enfoque de echarle perejil, picadito o algo para tener una buena fuente de calcio. ¿Perejil crudo o perejil puede ser en la sopa? No, puede ser. Puede ser en la sopa, puede ser donde sea. No hay ningún problema. ¿Por qué tanto, José? No, pueden utilizar más o menos lo que utilizan como un puñadito, o sea, picadito, no tienen ningún problema, pero por cada 100 gramos es como si se tomaran tres vasos de leche. Miren la diferencia. Miren la cantidad de calcio que nosotros tenemos. Está interesantísimo. Otra de las cosas, otro de los alimentos que es muy alto en calcio es la espinaca. Una ensaladita de espinaca para su abuelito es muy bueno para su hueso en vez de estar dándole otras cosas que ni siquiera absorbe el calcio. ¿Perejil, espinaca? ¿Qué otro alimento puede tener calcio? Vamos a hablar sobre las proteínas. Yo sé que me van a decir ay, pero eso sabe muy malo. A mí me fascina igual, pero la sardina es una de las proteínas que más calcio tiene. ¿No sabe mal? A mí me gusta la sardina. También me gusta la sardina. A mí me encanta. ¿Por qué chicas de soda? A mí una sardinita con arrocito blanco es una cosa loca. Uy, sí. No me salgan con eso. No me salgan con eso. Señor César, que no me va a botar la leche. A mí no me salgan con eso. Pero una sardinita con arrocito blanco es una delicia. Con un poquito de limón. Sí. ¿Qué tanto calcio tienen las sardinas? Estamos hablando que más o menos 250 miligramos por cada 100 gramos. O sea, que es como tomarte dos vasos y medio, tres vasos de leche. Genial. Espectacular. Este lo reconozco. ¿Seguro? Mira que por ahí fallaron ahorita. ¿Qué es de soya? Este es tofu. Eso es tofu. Sí, porque yo lo consumo. Yo lo consumo. Pero, ¿saben que siempre va a salir un vegetariano? Va a salir una persona que diga, José, yo no como sardina o soy vegetariano. ¿Dónde puedo conseguir el calcio? ¿Ela aquí? Aquí la niña presente lo consigue. Entonces, en el tofu y también en la espinaca y en el perejil. ¿Sereales integrales? ¿Lo veo en la lista? ¿Están bien posicionados? Sí, podemos utilizarlo. Sí, pero yo prefiero irme un poquito más que verifiquen que no tengan un alto contenido en azúcar. Porque sean integrales no significa que sean saludables. O sea, aquí el fabricante y la institución reguladora, aquí no puede haber mentiras. No, no puede haber mentiras. Confiamos 100% en lo que dice esto. ¿Pero qué es lo que pasa? Se supone que no. Se supone que lo que es aquí es lo que es. Se supone que no. Se supone que no. Pero no puedo decir más nada. Se supone que no. José, ahora, la alimentación. Una más, una más. Ah, eso también. Sí, la chía. Una más, una más. Sí, la semilla de chía y las almendras. Un alto contenido en calcio, ¿ok? Por eso la leche de almendra es tan alta en calcio y por eso nosotros cambiamos este tipo de leche por la leche de almendra. Aunque, José, con la chía hay que tener mucho cuidado porque este es un súper alimento que están consumiendo cada vez más en mayores proporciones porque dicen que es súper sano, que ayuda a la digestión, que tiene fibra también, que tiene proteína, que ayuda a alcanzar. ¿Pero en exceso puede ser malo? Total. Pero en exceso, esto tiene grasas y tiene muchas grasas, ¿verdad? Aquí viene. Es que nosotros somos unos, el ser humano es un exagerado. Sí, somos unos extremos. O sea, ahora la chía, hay champú de chía, jabón de chía, ahora hay cremas de chía. Entonces, ahora todo el mundo quiere comer chía, desayuno, almuerzo y cena porque es bueno. Como cuando el salmón o cuando salió la moringa. Entonces, es impresionante. Gente, la porción de chía que uno necesita es entre una cucharada o cucharada y media al día. Y la puede usted dividir. Y usted le hace eso. Es deliciosa por arriba de la ensalada para que cuando usted coma como que el crunchy. Ahora todo el mundo sale, no, que la chía, cuando se remoja en el estómago, dicen que se queda pegado y que se inflama. Nada que ver, gente. Usted la semilla de chía está también para los adultos. Escuchen muy bien. Tiene un alto contenido de grasa monosaturada y poliinsaturada que es grasa buena, que es muy buena o mejor, la mejor grasa para el corazón y para el cerebro en la tercera edad. Buenísimo. Te iba a preguntar ahorita, José. Pero la tercera edad ¿por qué me soñaste a mí? No, no, yo dije la tercera edad y estaba mirando para allá. Al señor canosito que está buscando por ahí. Estamos cuidando a nuestros abuelitos. Estoy ahí. Debemos alimentarnos siempre de la misma manera. Yo debo comer las mismas porciones, las mismas calorías que Marcelo o que otra persona que tenga un poco más de años. No, dame otro ejemplo que no sea Marcelo. Bueno, que Juanito, que Juanito, que Juanito. Que Juanito. ¿Qué tanto debe variar la alimentación? Yo creo que es completamente diferente y hoy también vamos a estar hablando sobre cosas diferentes de la tercera edad porque la persona de la tercera edad es completamente, está haciendo lo contrario a lo que debe de hacer. Lo primero, los gimnasios, escuchen esto, los gimnasios se supone que estén completamente repletos de la tercera edad y son los que menos están. No la niña de 19 o 21 años que quiere las nalgas acá atrás. No. ¿Qué? Acá atrás. ¿Aca atrás? ¿Usted tiene las nalgas acá atrás? No, a mí me falta para que llegue así. No, a mí me falta. No. Nosotros. Ya ahí, tranquilo. Controla. Cómete un poco de chía para que te calmes. Debería haber más personas de la tercera edad de los gimnasios. ¿Todo lo contrario? Sí, porque a la tercera edad es cuando más pierden fibras musculares. Entonces, cuando más ejercicio deben de hacer todo lo contrario con pesitas o algo. Otra de las cosas, la persona de la tercera edad es la que menos proteína come. Por ejemplo. Entonces, todo lo contrario. ¿Sabes que sí? Yo conozco varias personas de la tercera edad que en la noche no. Yo como poquito suavecito, un cafecito con un pancito. Pero la frutita. ¿Y la proteína dónde está? Levanto la mano como profesional de la salud. Señor. Ojo. Hay que tener en cuenta para la espinaca que ese adulto mayor no tenga problemas de coagulación. Primero. ¿Afecta? Claro. Aumenta el porcentaje de anticoagulantes. Si la persona es anticoagulada tiene que tener cuidado con la espinaca porque aumenta la anticoagulación. Y segundo. Y se me olvidó. ¿De qué estábamos hablando? Estábamos hablando de los abuelitos. Hoy estamos hablando de la memoria. ¡Ah, ya! Las proteínas. Si tiene problemas de riñón también hay que por... ¿Qué pasa? ¿Por qué duras de mí? No, no, no. Es que estamos cuidando. ¿Qué vamos a hacer con Marcelo? Pero escucha. Las personas que tengan problemas de riñón que estén al borde de una insuficiencia que el médico le diga mira, hay mucha proteína en su orina, ¿tienen que comer una buena proteína al almuerzo? Sí, pero miren esto. Ojo con las condiciones médicas. Ojo con las condiciones médicas, pero porque tengas ese problema no significa que las dejes de comer. Exactamente. Por un médico, el médico o un nutricionista o el médico te va a poder entre el médico y el nutricionista te va a decir cuál es tu porcentaje o los gramos de proteína que tú puedes comer con la condición que tú tienes. Eso es muy importante. Antes de cambiar la dieta consultar a un nutricionista. Ojo, porque tenga problemas de riñón no significa que entonces no puedo comer proteína. O sea, ahora empieza a perder proteína y le da diabetes. Pero el médico tiene que decirle tanto gramos, huevito en la mañana, porción de carne y algo en la noche. Pero sí hay que tenerlo en cuenta porque el adulto mayor tiende a tener condiciones ya de desgaste natural de ciertos órganos. Pero sin embargo, casi todas esas condiciones suceden por la falta de proteínas, alimentos y vitaminas durante el proceso de su vida. En la previa. En la previa, antes de llegar a la tercera edad. Esto está bueno. Esto está bueno. Esto está bueno. Vamos a dar esto como le gusta a Mónica Molano. Adivina. ¿Cómo? En punta. Vamos a darle punta porque José Fernández se queda con nosotros.